Música Buenos días mi gente para los que más o menos nos van siguiendo saben entre comillas que es lo que vamos a hacer hoy pues no nos vamos a comer todo esto ni esta bolsa Manuel sería capaz pues bueno si pero necesito un poquito de cable con esto ya les estaremos contando que vamos a hacer esta es la parte más interesante de Chamay para mi estoy emocionado señorita espérese espérese que el chiquito me quiere robar los pequeñines pueden llegar a comer 500 kilos de comida por día casi nada estamos compartiendo con ellos hoy ya les contaremos un poco más de los peligros que sufren aquí en Tailandia y en Asia como tal nada es una experiencia magnífica o sea son increíbles como comelones si fuera por mí lo hago todos los días magnífico el problema con los elefantes asiáticos es el turismo desconsiderado actualmente creo que quedan en su hábitat natural de 30 a 35 mil lo cual es alarmante es muy delicada la situación de ellos y es por eso que recomendamos si van a tener alguna actividad con ellos traten de que sean elefantes recuperados que no los estén maltratando e investigar primero bastante en muchísimos lugares investigar mucho porque lamentablemente son criaturas increíbles que están siendo afectadas por los humanos así que nosotros recomendamos y perdonen que se los diga detrás de la cámara pero nosotros recomendamos que hagan su investigación bien hecha señores vamos a cambiar de de bloguero ahora sí la verdad la recomendación es que hagan las investigaciones bien hechas antes de tomar cualquier decisión a dónde van a ir nosotros teníamos una lista gigantesca de lugares donde podríamos ir y escogimos uno que tenía un precio más o menos de un rango considerable porque también tienen que tener en cuenta que si pagas lo más barato esta gente tiene que pagar comida tiene que pagar el mantenimiento de estos bellos animales que requieren de muchísimo y entonces bueno nosotros recomendamos que hagan su investigación antes de tomar ninguna decisión pero nosotros vamos a dar link aquí abajo en el que estamos nosotros que hasta ahora la experiencia y el approach que han tenido hacia los elefantes nos parece bastante 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 considerable así que bueno muchachos sigan disfrutando de estos bellos animales con nosotros hacia el próximo O sea, toman agua como Manuel, toman agua como Manuel, para mantenerse hidratado es muy importante, Manuel tú eras elefante en tu otra vida, era un mamut. Gracias por ver el video. La situación con los elefantes es bastante delicada en Asia, aquí en Tailandia por el turismo como ya les contamos y en los otros países más que todo India, Sri Lanka e Indonesia el problema es con la producción de aceite de palma. Hay parques reservados solo para los elefantes y parques nacionales en los cuales la gente no está respetando los sagrados de estos parques y siembran su producción de las palmas para el aceite, lo cual hace que estos animales tan bellos tengan que huir de esa zona, ya que no hay hábitat, ya sus hogares están destruidos y comienzan a meterse en las granjas o plantaciones de los locales, lo cual genera una lucha de poderes entre el humano que quiere mantener su plantación y el elefante que está simplemente buscando comida y buscando un refugio a lo que es la destrucción de su antiguo hogar. Para tomar conciencia, esto es increíble, pero también hay sentimientos encontrados porque sabemos que hay un lado oscuro en toda esta historia y es difícil no contársela y que no la compartan. Hay que crear conciencia, estos santuarios animales están ayudando a la recuperación de estos elefantes, pero más que todo, todo el mundo tiene que poner un granito de arena y cuando vengan a turistear, háganlo de una forma lo más consciente posible. Mucho más que decir, son increíbles, son magníficos, es mágico estar al lado de ellos. Llegando al hostal, después de esta gran experiencia, pues ya les contamos un poco sobre el problema principal que sufren estos elefantes y solo queda transmitirles nuestros sentimientos hacia esta experiencia que tuvimos. Son seres extremadamente emocionales con los cuales tú sientes que te conectas como si no fuese un animal, como si fuese una persona. Súper, súper, súper. 100% recomendada la experiencia, por favor no dejen de hacerlo. Háganlo lo más conscientemente posible, hagan su buena investigación. Si no, sigan nuestro ejemplo, que en realidad este santuario animal estuvo bastante bien. Vamos a dejar los links aquí abajo. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle like si les gustó este video y por favor coméntenos abajo todo lo que piensan sobre este tema y sobre esta experiencia. Bastante delicado, por cierto. Así que sean sensibles con sus comentarios. Sí, todos. Sin embargo, aquí estamos para discutirlo. Es increíble poder compartir esta experiencia con ustedes. Yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo y Manuel lo disfrutamos. Indescriptible. Así que con esto les decimos buenas noches y nos vemos en nuestra próxima aventura. Por partan las buenas vibras y sigan perdiéndose con nosotros.